¡Wey! ¿Qué tal chicos? Muy buenas a todos de nuevo, estamos aquí en Bloodborne de nuevo Y vamos a mirar de Ir a visitar a un amigo nuestro El cual Ahora veréis Cómo llegar hacia él muy, muy rápido Os acordáis de esta zona, ¿verdad? De Yarnan viejo, del viejo Yarnan Pues vamos a ir por aquí, por la derecha Donde hay un pequeño... ¡Eh, eh! Un gecko de estos ¡No! ¡No! ¡Cabrón! Míralo cómo corre Que en verdad podría ir a coger... ¡Eh! ¡Que se ha muerto! ¡Se ha muerto! ¡Sí! Al fin y al cabo se ha muerto Toma, Jeroma Tres, ya que tenemos dos señores Los cuales vamos a ignorarlos, ¿vale? Nosotros vamos a ir por aquí ¡Pum! ¡Pum! Y hay un atajo El cual si habéis venido por aquí Ya os lo enseñé en un episodio anterior Cuando ahí estábamos investigando Yarnan Pues por aquí os dais muchísima más prisa, ¿vale? Así que ahora vamos por aquí ¿Quién me sigue? Por aquí hay un bichejo de estos feos Uno menos Y ahora vamos a correr un rato Porque no es necesario matar a los hombres lobo, ¿vale? Hay uno aquí atrás que seguramente nos ha visto Sí Pero nosotros corremos Vamos sin piedad Vamos corriendo, 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 corriendo Y voy a bajar el volumen de la tele Porque Se estaban escuchando de fondo Los cuervos ¿Todavía me siguen? No, vale Tenemos aquí una sorpresita para este boss Toma, Jeroma Y Toma, Jeroma Y también nos tenemos que poner antídoto, ¿vale? Así que Uy, se me olvidaba Esto nos lo quitamos Y nos ponemos vasija de aceite ¿Por qué llevamos tan, tan petados con cócteles y tonterías de estas? Pues Mira, por aquí También llevo el lanzallamas Así que va a flipar Este boss tiene debilidad al fuego Así que vamos a ir a por él Y nos lo vamos a cargar, ¿vale? Así que Vamos al lío Es muy feo Vamos a tirarle primero la vasija de aceite Y ahora el cóctel Molotov ¡Bum! ¿Habéis visto lo que le hemos quitado? Otra vasija de aceite Y ¡Bum! Otro cóctel Molotov Otra vasija de aceite Y ¡Bum! Otro cóctel Molotov Y así ¡Uy! Que se enfada Ahora nos va a tirar un poquitín más de veneno Este boss Otra vasija de aceite Cuidado que se enfada Y Cóctel Molotov Cuidado, ¿vale? Ahora nos vamos a ir yendo Y le soltamos una por la espalda Porque el con cuerda va por atrás, ¿vale? Así que con cuidado, chicos Que si os viene por detrás Se lo soltáis así Y también le hacéis pupita Y ahora vamos a sacar Nuestra segunda arma Cuidado, cuidado aquí Con cuidado, ¿vale? Chicos Con cuidado Porque peta bastante ¡Ay! Me he equivocado de botón Vale Poco a poco vamos a ir ¡Uf! Y ahora se ha terminado de enfadar del todo ¿Vale? Así que otra vasija de aceite Cuando podamos Cuidado que ahora viene más enfadado De que nunca Vasija de aceite ¡No! No le hemos dado No le hemos dado ¡No! Y otro cóctel Molotov ¡Cuidado! Fuego Esquivo Juego Cóctel Molotov Cuidado que está enfadado, ¿eh? Que solo acercarse a él Ya te tira veneno ¡Uy! Envenenamiento lento, ¿lo veis? Y ahora necesitamos un antídoto Y nos curamos Uno Y dos Así que con cuidadito, chicos Cuando podamos Otro cóctel Molotov A este señor Cóctel Molotov Cóctel Molotov Cóctel Molotov ¡No! 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 ¡Paco! Y... Muerte a la bestia sedienta de sangre Toma, Jeroma Caliz de Putmeru 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 Pues sí, Putmeru ¿Y qué podemos hacer con esto? Pues podemos acceder a unas mazmorras A unas mazmorras que hay en... En el sueño del cazador, chicos Ahora veréis por aquí Vale Caliz ritual Caliz ritual aparecido en la iglesia del buen Caliz Si se usa en un ritual en el altar de la tumba del sueño del cazador Se rompe el sello del viejo laberinto subterráneo Deja que Caliz revele la tumba de los dioses Deja que la sangre sea el elemento del cazador Y participa en la comunión ¡Hostia! Que nos vamos de comunión, chicos Así que nada ¿Habéis visto que rapidito es matar a este boss? La primera vez me costó bastante Pero cuando vas equipadito con cócteles Que te emborrachas ahí y todo Y toda la lujuria esta Resulta bastante sencillo, chicos Así que nada Vamos a tocar la lamparita Nos vamos al sueño del cazador Y nos vemos en el próximo episodio Ha sido un episodio cortito pero intenso Así que muchas gracias, chicos Un suscribiros por aquí arriba Un me gusta por aquí abajo Y hasta la próxima, chicos Chau Chau